Hola a todos, Johan Rossi su anfitrión favorito de regreso en un video de crítica y análisis de To the Moon, juego que se realizó en este canal, y bueno sin mucho que decir en este aspecto, empezamos. To the Moon o A la Luna es un juego indie creado por Freebird Games con un motor RPG Maker. En la historia tomamos el papel de los doctores Rosaline y Neil, trabajadores de Sigmund Company, quienes recibieron el encargo de Johnny, un señor a punto de morir. La compañía tiene un objetivo en particular y ese es dar a las personas en estado terminal el recuerdo de una vida feliz, esto por medio de una máquina que organiza y reconfigura los recuerdos. Pero la cosa no se pone fácil, Johnny quiere ir a la luna, ese es su mayor deseo, pero no sabe por qué. Así que les toca a los doctores averiguar el pasado de Johnny y su inexplicable deseo de por qué quiere ir a la luna. Comencemos por Johnny. Johnny en apariencia es un hombre normal, o lo que se puede decir un viejito normal en estado terminal. Su mayor deseo es ir a la luna, pero realmente no se entiende por qué, al principio del juego solamente se parece a un capricho de un viejo loco. Y vaya viejo loco, pues al principio se consideraba que los conejos de origami eran parte de su locura. Poco después se va dando cuenta que River es la culpable de este tipo de cosas, pero bueno, no hay mucha bronca en ello. Lo que pasa después es que Johnny realmente tenía un bloqueo mental de recuerdos con lo cual no se podía accesar a su infancia. Johnny tenía un hermano llamado Joey. Este niño fue atropellado por su madre por accidente y lamentablemente eso hizo que Johnny tuviera que someterse a tratamientos clínicos para olvidar esa traumática experiencia. Si bien Johnny como aparenta ser un hombre normal no es un hombre tan normal, tiene un oscuro secreto también junto a su esposa River, quien hablaremos más adelante. Johnny está muriendo y solamente anhela ir a la luna. Este deseo es producto de un recuerdo reprimido de su infancia, es decir, que sus recuerdos reprimidos se manifestaron en lo que su edad adulta una vez perdió a River, quien digamos era el detonante para prevenir el deseo de ir a la luna. River fue la esposa de Johnny. Ella se la pasaba todo el día haciendo conejos de origami con una única razón y era tratar de hacer recordar a Johnny acerca de su primer recuerdo de la infancia, es decir, el primer encuentro que encontramos en todo el juego. River se la pasaba haciendo y haciendo este tipo de recuerdos porque quería que Johnny recordase que el primer encuentro fue en el acantilado, aquel donde Johnny le regaló a River, el hornito ringo y la pelota de malabares, pero nunca lo consiguió y River se convirtió en un personaje triste ya que nunca pudo comunicarse con su marido. River tenía síndrome de Aspringer, este síndrome impide la comunicación con las otras personas. La gente afectada por el síndrome de Aspringer tiende a ser muy inteligente, como lo denotó River en lo que es el juego. River a su tanto no podía comunicarse con la gente y tenía muchas dificultades para socializar. River al descubrir que Johnny no tenía el recuerdo de que se juntaron por primera vez en el acantilado, empezó digamos a tratar de hacer recordar a Johnny quién era realmente o por así decirlo. El nombre River significa río y en lo que viene siendo el tratamiento del análisis de los sueños, soñar con un río es una dependencia al estado de una persona, es decir, un río tranquilo es una persona tranquila o que está pasando por un aspecto tranquilo en su vida. Sin embargo, si este río es caótico o turbulento, la persona está muy desordenada mentalmente y así se muestra en el juego. En la etapa en que Johnny era feliz, River lo era. En la etapa en la que Johnny estaba desesperado, River lo estaba. En la etapa en la que Johnny era pensativo, River lo estaba. Entonces River funcionaba automáticamente de acuerdo al estado emotivo de lo que es Johnny, haciendo de ella una persona bastante, bastante compleja y a la vez muy en contacto con su marido, teniendo así la presencia de una buena esposa, aunque no podía comunicarse gracias a su síndrome. La Sigmund Company o también Sigmund Co. como aparece en el juego, es una empresa aparentemente afiliada a lo que es el tratamiento de las personas en estado terminal. El desarrollo de la máquina que permite entrar a los recuerdos de las personas en este estado hace que sea posible manipular los recuerdos hasta tal punto en el cual se pueda crear una vida entera en base a bases de datos. Sin embargo, se entiende por el nombre que esta empresa está dedicada solamente a la mente, es decir, solamente dedican todos sus esfuerzos a tratar a la mente. Sigmund Company es la compañía que ayuda a Johnny a lograr su mayor objetivo en ese momento. Esta empresa adquiere un poco más de poder en lo que viene siendo el epílogo, cuando se demuestra que Neil tiene cierta turbulencia a su alrededor. Esto se explicará un poco más tarde. La Luna es el objetivo de Johnny y por ende el objetivo mismo del juego. Al llegar a la luna no es un paso digamos sencillo para Johnny ya que se olvidó cuál es la razón principal por la cual quiere ir. Se explicó anteriormente que esa razón es River. Simplemente por el hecho de que River muriese, Johnny necesitaba reunirse con ella nuevamente, por lo que necesitaba viajar a la luna desesperadamente. Pero la luna tiene un papel más importante. En el folclore japonés, la luna era la panza regordeta de un conejo. Y con esto, River se la pasaba haciendo y haciendo por horas y horas conejos de origami para hacer entender a Johnny que ahí estaba la mujer que buscaba. Ahí estaba la luna en la cual se tenía que encontrar. Sin embargo, River nunca pudo hacerle entender. River creía que todas las estrellas en el filmamento eran faros y por ende quería ser amiga de un faro. Esto se completó por lo que se puede ver en la historia. Anya, el faro cerca del acantilado donde posteriormente pasarían a vivir River y Johnny, era ese faro el cual los caracterizaba y era el mejor amigo de River. Sin embargo, River, para no tener que olvidarse de Anya, declinó su tratamiento para poder cuidarla, diciéndole a Johnny que éste cuidase de Anya, lo cual mantuvo hasta el final. Anya es una parte muy importante en la vida de River y por ende una parte importante en la vida de Johnny. Una estrella cerca de la luna, una estrella digamos de la esperanza. Así es, una estrella la cual guiará el camino de Johnny hasta la luna. El ornitorrinco también cumple parte importante en la historia de To The Moon. El ornitorrinco fue un regalo para River y ella lo tomó con mucho cariño, esperando poder volver a ver a Johnny. Cuando lo vio, en vez de deshacerse del ornitorrinco, lo conservó. Por el simple hecho de notar de que Johnny había cambiado, es decir, que esperaba que Johnny, ese Johnny tan divertido que conoció en el acantilado mientras formaban la constelación del conejo, regresara. Y era su mayor anhelo. El ornitorrinco, también dentro del análisis psicológico, entra como en una persona reservada. Es decir, River era como el ornitorrinco, reservada, ocultaba sus sentimientos y a su vez no podía encajar bien en sociedad. Incluso se sentía mal de tener personas a su alrededor. Por este motivo River le tomó tanto cariño al ornitorrinco. Era como una parte de sí y también era una parte de Johnny que tenía entre sus manos todo el tiempo. Lo más interesante en To The Moon es el dilema existencial el cual sufre Johnny cuando conoce a los doctores dentro de su mente. Este dilema se interpreta de acuerdo a las palabras de Johnny que era, entonces que soy yo, una base de datos, solamente soy eso, con la capacidad de ser reiniciado todo el tiempo. Es decir, habla en el aspecto de que hay alguien que controla nuestras vidas en su totalidad. Podemos ser reiniciados, movidos, desaparecidos, borrados e incluso modificados, con la capacidad de pensar diferente de lo que somos e incluso contrariamente de lo que creemos. Por ende, el dilema existencial de Johnny genera un dilema aún mayor en lo que es el resultado final del juego. Ya en este punto, entre análisis existenciales, entre el faro, la luna, Sigmund Company, Johnny River, entramos al punto tal vez un poco más enigmático del juego. El doctor Neil Watts. El doctor se la pasó siendo un patán en todo el juego, argumentando todo lo que podía ver como nefast, desde las aceitunas en salmuela que le gustan a Johnny hasta el mismo ornitorrinco. Claramente odiaba al ornitorrinco porque él es una persona más abierta y sociable, era una contradicción evidente. Sin embargo, lo que realmente hace importante la aparición de Neil es en el epílogo. Recordando a Johnny decir que solamente somos bases de datos, Neil, al final del juego, después de visitar la tumba de Johnny y River, nota a su alrededor como un temblor y la pantalla se pone de color rojo. Lo mismo que pasó cuando Johnny estaba agonizante. Se puede intuir incluso que el doctor Neil Watts está bajo los mismos efectos de la máquina y posiblemente la persona que esté analizando a Neil Watts esté siendo también analizada por otra persona. Por lo tanto, existe una cadena infinita de pensamientos procesados por alguien más, hasta el punto en el cual se puede ver que la realidad misma no es otra cosa que la creación misma de la mente. Algo como lo que decía el filósofo Russell, tus sentidos te engañan. Y en este caso nuestros sentidos están siendo manipulados por otras personas y nuestra vida misma está siendo controlada por las vidas de alguien más. Mucho se puede decir de Freebird Games y el RPG Maker que usaron para crear To The Moon, sin embargo eso no le quita mérito de una buena historia. Una buena historia puede significar el cambio a lo que vienen siendo los demás elementos, como se puede ver en el cine. Un buen guión puede dejar en claro una buena historia pese a que los efectos especiales, tomas de cámara y actuaciones queden en ridículos. Una buena historia es el punto principal por el cual se puede atraer a la gente y hacerla disfrutar. Por lo tanto, To The Moon se lleva una calificación de 10 sobre 10, a mi parecer. Muchas otras revistas han criticado a To The Moon como uno de los mejores juegos con una muy buena narrativa, lo cual está muy bien merecido para lo que puede lograr un juego con unos gráficos tan pobres pero con una excelente, excelente tendencia a hacernos llorar. Los personajes están muy bien elaborados. Tanto River como los doctores y además el mismo Johnny tienen elementos que los hacen bastante ricos como personajes y lo que es de River es una de las cosas más intrigantes que se puede ver en cualquier videojuego. Este ha sido mi análisis y crítica de To The Moon. Si les gustó denle manita arriba, suscríbanse al canal, compartanlo en sus redes sociales y sin más que decir Johan Rossi se despide. ¡Gracias! ¡Gracias!